Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro mis artículos de colección y ahora vamos a revisar otra figura Funko Pop y se trata en esta ocasión de un Funko Pop de Capitana Marvel y este me lo regalaron para la última navidad y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a Capitana Marvel Funko Pop con cabeza oscilante y que brilla la oscuridad, bueno, primero que nada vamos a sacar a Carol Danvers de su caja, de su empaque y bueno, vamos a sacar su base y bueno, ahora la caja y el plástico la vamos a dejar a un lado y bueno, aquí pueden ver a esta figura, aquí pueden ver a Carol Danvers o como se le conoce por su pseudónimo como Miss Marvel o Capitana Marvel aquí pueden verla, bueno, podemos ver que tiene una cabeza que puede moverse y además podemos ver que si soltamos si la sujetamos con la punta del dedo y la soltamos podemos ver que su cabeza puede oscilar, su cabeza tiene movimiento además una curiosidad de esta figura es que puede brillar en la oscuridad, pero lamentablemente, bueno de hecho, no voy a ver, voy a apagar, espérenme un momento, voy a apagar si brilla en la oscuridad porque eso decía la caja, así que voy a apagar la luz bueno, no creo que brille, pero bueno bueno, aquí pueden verla, podemos ver que tiene una caja una caja acá donde viene un cubo azul como ustedes pueden apreciar que bueno, es similar a la película bueno, podemos ver, aquí podemos verla con su traje como podemos ver de color rojo y azul bueno, rojo en su cinturón rojo en algunas secciones de sus mangas y bueno, rojo, también tiene rojo ahí y un dorado, el dorado de su logo que está en el pecho y bueno, sus botas son de color rojo, azul y dorado y bueno, ahí pueden ver este resorte que bueno, como sabemos, como yo ya les dije tiene, ups, se me salió de la base que podemos ver que claramente tiene movimiento eso ya se lo mostré y bueno, de nuevo se me volvió a salir de la base bueno, muy, muy bonita esta figura bueno, ahí podemos ver que bueno como la mayoría de las figuras Funko Pop no presenta boca lamentablemente pero sí presenta grabada su nariz tiene grabado y pintado sus ojos pintada su ceja o sea, sus pestañas sus cejas también están detalladas color café oscuro bueno, podemos ver que su pelo es rubio como ustedes pueden ver igual que en la película y bueno muy, muy bonita esta figura y bueno ya también la cabeza se puede amortiguar claramente y bueno además podemos ver que la caja es de color amarillo y naranja con con detalles de que está deteriorada y bueno bueno ahí podemos ver el agujero donde se donde se coloca la base y bueno ahí podemos ver su base que ahí tiene como pueden ver una barra conectora que se une a la al agujero al agujero conector bueno y ahora ¿qué les parece si hacemos una comparación con estas dos con una con esta figura bueno aquí está la aquí está mi otra Capitana Marvel la aquí está mi otra Capitana Marvel la versión de Hasbro y bueno ahí pueden ver que le llega casi a las rodillas esta a esta figura como ustedes pueden apreciar la diferencia entre estas dos figuras imaginarme que ella es la mamá y ella es la hija bueno a esta la hacemos esta la hacemos a un lado y bueno para recomendarla bueno se la recomiendo a todos los fanáticos de la trilogía Marvel y también o sea se lo recomiendo a todos a todos los fanáticos del universo Marvel y también a los fanáticos de la marca Funko Pop también se la recomiendo 100% y bueno yo esta figura no la compré pero me la regalaron ahora para para navidad y bueno me encantó demasiado así que bueno espero tener próximamente más Funko Pop de Marvel y bueno espero que algún día pueda conseguir de Capitana Marvel quiero decir y bueno espero que algún día pueda conseguir y también espero conseguir otro tipo de otras figuras de Funko Pop algún día y bueno con esto me despido nos vemos en otro video recuerden comentar dar me gusta suscribirse a mi canal además de compartir todos mis videos reviews y activar las notificaciones y con esto me despido adiós camifuera chao chao chao